...pronto y que salga, pues está joven, ojalá que salga adelante. Gracias a todos, a todos mis amigos que están conectados, muchísimas gracias. Vamos a ver qué podemos tocar, qué podemos cantar, muchachos. ¿Qué cantamos, mi Moy? Vamos a remancarnos por ahí una cancioncita, rancherita, que rancherita romántica, de cuál empezamos. Plebes, 30 cartas, 30 cartas, que le aventamos a qué rollo. 30 cartas, muchachos, con el 5 chelas, su compa Let's O'Hera, el millón, el compa Moy. Saludos para todos. Pónganse a pistear, mi gente, que anda pisteando. ¡Ale! ¡Huy! ¡Ánimo! ¡Huy! ¡Salud! ¡Saludcita, plebe! Mi ranchito quedó abandonado, desde que te fuiste muy triste quedó mujer. El jacal donde el amor nos dimos está tan solito, desde que ya no te ve, ya la sombra quedaba en naranjo, donde nos sentábamos a platicar de amor. ¡Salud, Jesús! Por no verte se fue marchitando y se fue cejando, igual que mi corazón. Y ya no me dirá, y su recuerdo me persigue a donde voy. Sufro al mirar, y hasta los campos me preguntan cuándo vuelves. Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverán, lo más seguro es que ya no regreses. ¡Saludcita! ¡Y que vivan México, señores! ¡Ánimo! ¡A toda mi gente! ¡Qué está viejo! ¡Qué está en Estados Unidos! ¡Saludcita! ¡Qué está en Estados Unidos! ¡Qué está en Estados Unidos! Y de ella no tengo aún su contestación. Será porque no las han leído, porque no te causan ninguna preocupación. Y ya no me dirá, y su recuerdo me persigue a donde voy. Sufro al mirar, y hasta los campos me preguntan cuándo vuelves. Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverán, lo más seguro es que ya no regreses. Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverán, lo más seguro es que ya no regreses. ¡Qué chulada! Ya están llegando mis invitados de esta bonita noche, muchachos. ¡Qué chulada! ¡Saludcita, mi boy! A ver, vamos a brindar. ¡Eso! ¡Qué chulada, plebes! De verdad, muchas gracias a toda la gente que esté conectada. Recuerden que si me ayudan a compartir, somos más, nos unimos más y más se van llegando.